A ver, el dibujito que vemos aquí no es más que el dibujo de España, además lo veis aquí, está Lisboa, ¿no? Esta parte de aquí es Lisboa. Este pico de aquí es a Coruña, esta parte de aquí, vamos, de Galicia, pero ya extendía, ¿no? Y esto de aquí, Gijón, Bilbao, toda esta parte de aquí extendía, ¿no? Ahora, le doy al play, mirad las bolas, como que vienen las frecuencias de Dazki para allá y se van creando con lo que vienen de aquí y de aquí. Parece que Dazki va para arriba también. Claro, ahí va para arriba, ahí se chocan las frecuencias Dazki con las frecuencias que se emiten desde España, que aquí está el dibujo. Y luego esta parte, por supuesto, es la más atacada que va a haber, porque el Moa está por ahí más o menos. Entonces le voy a dar para atrás y vamos a hacer un cambio, ya que han conseguido con los químicos de ayer y lo que habrán fumigatano, si las estelas cortas que están tirando hoy, pues han conseguido mantenerlo sin nube. Pero esta parte de aquí que se queda, mirad, está apoyardado ahí, ¿no? Ahí todo arrinconado, que aquí hay muchos clubes, en esta parte de aquí, en donde viven los de Orgonitas Online, porque yo lo he visto muchas veces. Me lo comentaron, me dijeron, mira, nosotros siempre tenemos nubes, vivimos por tal parte. Y digo, pues a partir de ahora voy a mirar yo para esa parte. Y sí, señor, ahí están, ahí están las nubes de los clubes que hacen. Mirad las palmas como está de frecuencia, esperad, dejamos a ponerlo 6 horas. O sea, todo destrozado, las islitas de la muerte han conseguido el huecazo. Venga, vamos. ¡Wow! Mira, esto es de lo que no se ve en este modo. Sería las nubes grisecitas, que ahí está más abierto, creo yo. Ah, no, está más para atrás, está más para atrás. Mirad cómo rodea esto. Dios. Bueno, pues ya. Aprieta el culo y ve haciendo cálculo. Que el Tito Rafa se va a mover. Y lo que se ve. Música...